Gracias. 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 Bueno, es normal. Y luego la crea es un producto de desechos que se nos que trata de eliminar, que las cosas como lo de la sangre… Sí, como que se intoxica… Gracias. A veces ya como fallos antioorgánicos… Es como medio inconsciente… Gracias. 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 Pues si en 6 horas no orina, que ya será por la mañana, primera hora, yo le daría una eco, siguiendo todo el recorrido del PN, pim, 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 no tienen buena opinión, incluso seguen, y se deja, os veis que atanear, les toca la panza y se inclina. y luego ya en vejiga vais a perder la imagen de eco, pero por lo menos ver que el tramo está bien. Si está en vejiga, pues no podemos hacer mucho, pero si está en uretra, pues... ¿Y qué se puede hacer? Cirugía. ¿Y si está en vejiga no se puede hacer nada? Si está en vejiga no le está dando el problema, es decir, tiene un petróleo así o es algo que está moviendo. Hay veces que se le queda justo debajo de la cadera así que le está poniendo un poquito y se vuelve a mover y tal, pero es muy claro que pase. No te da estufado. Entonces o tiene un petróleo en la vejiga o tiene uno pequeñito en uretra que no le deja orinar. Porque en el charco se ha podido quedar el sol, que le ha llegado a un golpe de calor. Porque es que está... Yo es que no lo he visto en tal día, o sea, ha sido un día que no sé si es donde ha estado. Es que la pérdida de conciencia también, pues el golpe de calor te hace de más celebrar. O sea, empiezas a acumular líquido en el cerebro y tienes este síntrome. Sí. Y luego... Y la hipotermia también. Y la hipotermia y todo. O sea, entras en shock. Y te podría acuadrar también por la elevación de la crea porque al final te ha fallado todo y se te ha elevado la crea. Entonces o podemos tener una crea por otra cosa. Pero... También es verdad que... O sea, hace calor, pero no... No es mucho. No es mucho, no es mucho. Tampoco una pasada. Que ten en cuenta... Y metido en el charco... Y sí que es verdad. Nosotros cuando no lo hemos encontrado... O sea, él estaba... O sea, acababa de salir del charco y estaba ya inconsciente. Yo creo que como que se había ido arrastrando fuera del charco y se ha quedado donde se había quedado. ¿Sabes? Que eso es muy raro porque tampoco es su zona. Bueno... No vamos a poner agua. Si... Una toalla, una manchita, y luego también, o sea, yo por ejemplo ahí sí que ha habido veces que les he estado a punto de dar golpes de calor que ha sido cerdos que no se pueden mover bien y no pueden llegar a un charco, porque si está en un charco ya es que bebe incluso, o sea, que tiene mucha sed de... Porque es que no tiene problemas de movilidad, ¿no? De casi ya queda enganchado el charco. A ver, sí que ha tenido a veces como que algunos, pero ya hace un par de años que no lo ha vuelto, de edad dos veces, que no se podía levantar, pero hace mucho tiempo y... Se evita enviarle la vía en las venas centrales, donde ya está aquí, y si no con la luz por abajo se está aparentando. Pero ya te digo, tenéis aquí los oportunidades, ¿no? No hay más... ¿Puedo ir a la vía en las venas, ¿no? No, no llega, no tiene esa persona. No hay más... Bueno, te preocupes. Tienen aquí una capa de grasa, ¿no? Claro. El proceso no llega. Podrías dejar a funcionar, a lo mejor. Ya. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, María. ¿Y tú? Aquí estamos. ¿Has hecho algún intento? No. Camila de lado. Yo creo que va a pasar la noche aquí. En el bandito. En el bandito. Yo tengo fotos. ¿En el barrio? ¿En el barrio? Sí. El barrio... Yo aquí tengo está la noche... Y Yo ahora... En el barrio... ... el barrio... ... El barrio... ... Hay más... Gracias. 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 ¿Pues no lo sabes muy bien? Pues no lo sabes muy bien. Puede ser una intoxicación. Y la intoxicación puede ser por efectividad. Bueno, o sea que hay que... Cuando estén las pruebas y todo, pues... Hay varias cosas. Hay varias cosas que pueden ser y... A toda punta algún tipo de intoxicación. Pero puede ser por una piedra que le estoy bloqueando. Puede ser cálculos. Eso. Si se tenga un fallo renal que viniera arrastrando hace tiempo y su opinión ha hecho hasta aquí. Pueden ser cálculos o puede ser una intoxicación. Pueden ser esas tres cosas. Entonces, dependiendo de cómo responda el tratamiento y las pruebas que la hagan aquí, es una cosa u otra y la solución que tiene y tal. Ahora tiene que ser el fuerte. Ahora con el suero. Y ya le han pinchado el antibiótico y... Le han hecho la analítica y... Y cómo es. Y poco más. Y de momento eso es todo. Gracias. 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 Vamos a despedirnos ya. Gracias. 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 Bueno y ahora sí que vamos a cortar ya. En cuanto sepamos algo os iremos contando. Muchas gracias por estar pendientes y mandarnos ánimos y sobre todo a él. Ás, ¿qué, vamos a aprovecharlo, suelto y suelto y suelto como la que los haces de a la vida. Gracias.